Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy me encuentro llena de energía, así que yo no sé cómo estás tú. Bienvenidos al programa The Hawk Radio. Aquí estamos nuevamente sintonizando con Vanessa Maneiro, con el programa Un Coach para tu Vida. Un gran saludo especial a Marcelo Muñoz por permitirme este espacio y sobre todo por creer, por la confianza, sobre todo porque tenemos muy lindos proyectos que vienen en marcha. Hola Marcelo, un abrazo, te lo mando desde aquí desde Francia y siempre conectados. Ahora bien, ¿cómo estás tú conectado con tu yo interior? Esa es la pregunta del día. Yo me pregunto cómo te conectas y cómo realmente tú estás en esa conexión contigo mismo. Un día alguien me dijo que había que conectarse con tu yo interior y yo me dije, bueno, pero la gente debe estar un poco loca, ¿cómo uno se conecta con tu yo interior? ¿Cómo te conectas con la voz? ¿Cómo te conectas contigo? Y eso va más allá de lo emocional, eso va más allá de lo que realmente queremos sentir. Muchas veces, a veces tenemos intuiciones, sabemos que hay algo más que nos lleva, hay algo más que nos dice, te tienes que meter por aquí, tienes que ir por acá. Pero conectarse con tu yo interior no es fácil. Conectarse con tu yo interior necesita mucho tiempo y necesita mucho de esa reflexión, de cómo tú te conoces a ti mismo, cómo te conoces a ti misma, cómo tú le das ese espacio a permitirte a ti misma decirte, bueno, ya, yo hoy voy a tratar de conectarme con eso que quiero sentir, con esa rabia a veces que tenemos, con esa felicidad que me lleva. ¿Y por qué? Porque cuando tú te conectas, sobre todo de manera emocional, cuando tú te conectas con eso que en un momento dado te da molestia, te representa una dificultad, comienza a evaluar realmente cuáles son los problemas que están atacando tu vida. Si te conectas con la felicidad, evidentemente, todo lo que vas a ver es color de rosa, todo lo que vas a ver es algo muchísimo más magnánimo de lo que nosotros creemos. Pero es una parte de esa comunicación que a veces la tomamos o no la tomamos en cuenta. Y la gran mayoría de las veces, yo se lo puedo asegurar porque todos mis clientes terminan diciéndome, no, efectivamente, yo nunca me escucho. Efectivamente, pasa por mi mente ese mensaje que me indica, no lo hagas, o ese mensaje que me dice, hazlo, que es el momento. Pero de verdad, entonces, ataca una emoción muy fuerte que es el miedo. Y el miedo me envuelve y me envuelve y me dice, no. Entonces, ahí cuando yo le digo a mi cliente, entonces, ¿cómo haces tú para deshacerte del miedo? ¿Cómo haces tú para deshacerte de eso que te paraliza? ¿Y cómo haces tú sobre todo para decirte a ti mismo, hoy yo estoy decidido a tomar el rol que tengo, yo agarro mi vida como si fuera un jinete y yo soy la que conduzco este caballo? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no decidimos, cuando nosotros actuamos, sobre todo por los otros, actuamos porque alguien nos dice que tenemos que conducirnos o que hacer algo, alguien nos dice que en algún momento tenemos que conducirnos hacia esa línea recta, ¿por qué ese es tu destino? Es que tú en algún momento te has preguntado y te has parado a detenerte y decirte, y es que esa persona me está diciendo la verdad. ¿Y a quién crees tú que tenemos que preguntarle? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, porque implica, sobre todo, tener ese tiempo, tomarte el tiempo para poder reflexionar, para poder reflexionar a eso que tú quieres seguir. Cuando yo hablo de esto, podríamos decir, bueno, pero todo el tiempo tengo que estar recibiendo consejos de los demás, tú haces exactamente lo mismo, Vanessa. No, no. En este momento, lo que se indica, lo que te indico es, conéctate con eso que te falta. Porque resulta que cuando yo guío a los clientes, cuando yo guío a mis clientes, a las personas que en un momento dado creen que están perdidos, ellos no están perdidos. Lo que pasa es que no han conseguido el rumbo real de su vida, y por lo general está aquí, por lo general está aquí. Y es esa conexión que tú tienes con lo mágico. Yo no sé, yo discutía la otra vez con Florence Freart, que es una coach de bienestar francesa, y una de las cosas que hablábamos es de esa conexión espiritual con lo físico. Nosotros, por lo general, estamos conectados o al físico o a lo mental, pero no estamos conectados con los dos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, no tenemos tiempo, por ejemplo, para tomar un espacio para nosotros mismos y hacer ejercicio. No tenemos tiempo para decirnos, bueno, me voy a maquillar, me voy a poner bella. No tenemos tiempo para rasurarnos la chiva. Porque resulta que estamos acostumbrados a vivir tras el tiempo. No estamos de la mano con el tiempo. Y cuando hablo de que no estamos de la mano con el tiempo, es que resulta que estamos corriendo todo el tiempo. Y estamos tras esa rutina que nos envuelve, que nos llama, que nos dice, mira, tenemos que apurarnos. No tenemos tiempo para los amigos. No tenemos tiempo para la familia. No tenemos tiempo para nosotros mismos. Y sobre todo para nosotros mismos. Entonces, una de las cosas más importantes para conectarte con tu yo es el tiempo. Es el tiempo porque vas a necesitar tiempo de ir rompiendo todos los muros. Vas a necesitar tiempo de colocarte entre tú y tu alma. Y sobre todo vas a necesitar tiempo para decirte a ti misma o a ti mismo, Yo voy a tomarme unos 5 minutos del día y voy a preguntarme qué es lo que yo hoy quiero lograr. Qué es lo que quiero para mi vida. Qué es lo que yo deseo que se materialice. Porque resulta que tenemos muchos sueños, tenemos muchos deseos, tenemos muchos objetivos. Pero nos tomamos ese tiempo. Nos tomamos el tiempo para decirnos a nosotros mismos, resulta que yo tengo conciencia de que he hecho algo en mi vida. Tengo conciencia de que hay cosas que no son para mí y hay cosas que son para otros. Tengo conciencia de que hay cosas que yo me merezco. Y entonces tú me dirás, tú, ese que me escucha, me dirás, Pero Vanessa, ¿cómo es posible que hayan cosas que son para unos y hay otros que no son para mí? Y es que resulta que no se trata de tomarte un tiempo y decir, Esto no es para mí o esto es para mí. Lo que pasa es que a veces decidimos y hacemos escogencias que creemos que nos hacen felices. Que creemos que si yo logro ese objetivo, yo voy a lograrlo todo en la vida. Y resulta que no hemos tomado ese tiempo para sentarnos y para analizar, ¿Qué le va a dar eso a mi vida? ¿Qué resultado yo voy a obtener? Porque no se trata de tomar y fijar un objetivo y decirte, yo quiero eso. No, se trata incluso de medir las consecuencias. Es como cuando tú tomas un emprendimiento y decides arrancar con un nuevo proyecto. Si tú decides obviar algunas etapas, probablemente tengas que volver a empezar. Y probablemente tengas que volver a comenzar a analizar por qué tuviste errores en el camino. ¿Por qué tuviste esos pequeños tropiezos? ¿Por qué tuviste esos pequeños tropiezos que en algún momento te paralizaron ese objetivo que te habías definido? Y es porque no evaluaste los riesgos. Y eso desde el punto de vista de proyectos, de gestión de proyectos se trata, evidentemente es crucial. Tienes que saber evaluar los riesgos. Y sobre todo los riesgos que van a implicar un cambio en tu vida. Sobre todo los riesgos que en un momento dado pueden darle otro rumbo a ese objetivo que tú estás fijando. Entonces, por ende, la conexión contigo mismo, la conexión con tu alma, es cuestión de tiempo. Es esa conexión de decir hoy, yo voy a establecer una conexión conmigo misma. Es decirme yo, hoy yo voy a imaginar, por ejemplo, que soy un bebé. Y voy a decir, bueno, ¿cómo tú le hablas a un bebé? Voy a imaginarme que soy ese bebé al que yo tengo que explicarle absolutamente todo. Porque yo no sé si ustedes han visto un video de un chico que aparece con su mamá. Y su mamá le dice, en un momento dado, ah mira, ¿qué es lo que está ahí en ese árbol? Y bueno, es un pajarito. Y el chico le dice, es un pajarito mamá, es un pajarito. Y bueno, y él le vuelve a preguntar. Porque resulta ser que vamos en esa etapa de niños adultos. Y cuando ya vamos envejeciendo, no volvemos a ser niños. Y ella sigue preguntando. Y llega un momento en que el chico se molesta y le dice, bueno, pero te estoy diciendo que es un pajarito. Y bueno, y le hablamos a un adulto que está volviendo a ser niño. Como ese adulto que tiene que entenderlo todo. Pero resulta que tú, aunque seas adulto, a veces no tienes que entenderlo todo. A veces simplemente hace falta conectarte con tu yo interior y hablarte como un niño. Hace falta que en un momento dado tengas esa sensibilidad y esa dulzura contigo mismo. Y esa sensibilidad que te dice, hoy no me voy a maltratar. Hoy no voy a seguir trayendo aspectos negativos a mi vida. Tengo que empezar a evaluar, pero sobre todo evaluar, eso que me hace feliz. Eso que me llama, eso que me vive, eso que me hace vibrar. Eso que me llama, eso que me hace vibrar. Y una de las cosas que siempre les digo, tómate ese tiempo que es importante para ti. Tómate ese tiempo para definir objetivos. Tómate ese tiempo para hablarte bien, para hablarte dulcemente, para decirte te amas. Porque mientras más te ames, mientras más conectes con tu yo interior, mientras más le digas a ti mismo. Tú eres importante para mí porque sin ti yo no puedo seguir. Y sí, es eso. Es que simplemente sin ti mismo no puedes seguir. Puedes estar para todo el mundo. Puedes estar para todas las personas que están a tu alrededor. Pero si no estás para ti mismo, mañana vas a estar cansado. Si no estás para ti mismo, mañana no vas a poder cumplir los objetivos. Si no estás para ti mismo, no vas a poder brindar eso que quieres brindar. Ese amor, esas ganas, esas fuerzas incontrolables para poder amarte de valor todos los días. Y decir, yo puedo todo lo que me proponga. Y yo puedo porque es posible. Y yo puedo porque simplemente yo lo materialicé y lo decía así. Y otra cosa que hay es el silencio. El silencio. El silencio nos trae muchas cosas. El silencio nos trae reflexión. El silencio nos dice en un momento dado muchas cosas que no escuchamos con palabras. Yo no sé si se dan cuenta que una de las teorías de la meditación y que hay una práctica, que incluso es la práctica del silencio. A veces el sonido de una mosca nos puede distraer. Y nos puede distraer y hacer perder ese hilo que nosotros tenemos que conectar. Y resulta que uno de los pasos importantes para conectar con ese yo, para conectar con tu espiritualidad, es el silencio. Creemos que conectar con tu yo es hacernos preguntas, es invadirnos de preguntas, es hablarnos, es gritarnos, es ofendernos, es quizá envolvernos con nuestro yo y ponerme frente a un espejo y hablar. O sea, sí, esa práctica del espejo sirve. Pero qué mejor práctica que el silencio contigo mismo. Es como cuando te conectas con la naturaleza y decís observar la naturaleza. Ya nadie observa la naturaleza. Estamos tan ocupados, estamos tan agobiados con el día a día. O sea, que yo quisiera saber cuántos de ustedes se detienen a mirar las estrellas. ¿Cuántos de ustedes se detienen a ver ese amanecer? Ese amanecer que se abre para nosotros. Ese amanecer que en un momento dado Dios creó, y bueno, yo creo en Dios. Los que no creen no importa. Pero de verdad que es magnífico. Y si tú no crees en Dios, no importa. En lo que tú creas. Conéctate cuando ese amanecer levanta. Conéctate cuando entra esa luz por la ventana y te ciegan los ojos. Y tú dices, uy, qué maravilloso sol. Conéctate con lo más bello que estás viendo en este día. Pero sobre todo a veces tienes que conectarte con ese silencio. Y ese silencio te va a permitir a ti decirte a ti mismo y escucharte sobre todo a escucharte porque en el silencio es tu voz interna que habla. Estas tus ganas de seguir adelante. Y esa práctica del silencio es focalizarte con ese punto de luz que te hace vibrar todos los días. Y quizás el punto de luz que te hace vibrar todos los días es tu hijo, es tu mamá. Es tu esposo, es tu novio, es tu novio. O quizás eso que te hace vibrar. Es ese viejito que tienes todos los días a tu lado que tienes que limpiarlo porque no se puede valer con sí mismo. quizás lo que te hace vibrar es esa señora que te saluda todos los días de la mañana. Y te dice, ¡ay, qué linda esa señora! Siempre me saluda. Focalízate con ese punto de luz y comienza a conectar en silencio. Comienza realmente a visualizar eso que te hace todos los días levantarte. porque no hay nada más potente que tus pensamientos. No hay nada más potente que eso que está aquí adentro. Eso que te hace vibrar es lo que un día te va a dar esa fuerza para decirte a ti mismo hoy, así como se puede conectarse con lo físico y lo mental, hoy yo estoy conectada con mi yo. Hoy estoy conectado conmigo. Y hoy decido serenamente tomar las riendas de mi vida. Hoy decido serenamente tomar ese rumbo que en un momento dado tenía que hacerlo. En un momento dado debía hacerlo. Cuando ya estás conectado con ese punto de luz, entonces trata en lo posible de dejar tu mente en blanco. significa conectarte con eso que quieres. Significa conectarte con lo que deseas y en un momento olvidarte completamente de lo que deseas. Y ahora vamos a intentar vaciar los pensamientos y ahora no voy a pensar en nada y que eso se transforme en parte de tu naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solemos conectarnos con nosotros mismos pero nos conectamos con los problemas. Nos conectamos con lo que nos hace daño. Nos conectamos con el miedo, con la ira. Nos conectamos con las emociones negativas y por ende el mensaje que recibimos es negativo. Yo no sé si se dan cuenta que cuando ustedes están mal y que deciden no hablarle a nadie deciden apartarse del mundo sobre todo le pasa a las personas que están en depresión deciden olvidarse de lo que les está matando deciden olvidarte de eso que les está hiriendo. ¿Pero qué pasa cuando la persona está sola? no está conectada no está conectada con lo positivo no está conectada con eso que lo llama no, está conectada con lo que lo aleja esa persona está conectada con lo que le está pasando con lo que está viviendo y es por eso que muchos médicos muchos especialistas muchos coaches insisten que tienes que hacerte ayudar que tienes que buscar ayuda ¿y por qué? porque la persona que está sufriendo un traumatismo psicológico va a buscar siempre lo negativo entonces por ende cuando tú comienzas esa búsqueda de tu yo interior tienes que conectar primeramente con lo positivo estés viviendo lo que estés viviendo es muy difícil es muy difícil pero sobre todo cuando tú logras esa conexión contigo mismo esa conexión que es inexplicable y yo la logré cuando tuve mi accidente yo le explico a muchos de mis clientes y en mis charlas ahora en mis charlas actuales en las de después del accidente y es que cuando yo tuve el accidente muchas personas tal vez pensaron bueno nada es que Manisa ahora se quiere valer de ese accidente y quiere sensibilizar de alguna manera a las personas o quiere victimizarse y no en realidad es la primera quería sensibilizar a muchas de las personas que en un momento dado han atravesado un traumatismo un accidente una enfermedad y decirles hoy como lograste superarlo si tú eres una persona que ha pasado por algo duro que ha pasado por eso que es inexplicable como lograste superarlo que estuvo en ti en ese momento para volverte a traer a ese riel de la vida y si ustedes me preguntan que fue lo que me llevó a este riel de la vida yo siempre he estado más o menos encaminada pero cuando les digo siempre he estado más o menos encaminada no significa que en un momento dado no haya tenido tristeza que no haya tenido desesperación y en este accidente yo tuve desesperación y sobre todo por el hecho de decirme hoy volví a ser discapacitada porque es la segunda vez que en mi vida estoy discapacitada y a la primera vez era cuando no había podido caminar correctamente tenía que que ayudarme que hacerme ayudar y no lo afectaba y volverte a ver en una condición que te dice yo necesito de otro yo necesito de otra persona para valerme por sí misma es conectarse muchas veces con tu yo interior es decirte a mí a ti mismo por qué está pasando esto en tu vida qué es lo que tengo que aprender y quizás ese es el mensaje que tienes que pasar si estás viviendo algo malo quizás ese mensaje es el que te tienes que pasar a ti misma y decir qué debo yo aprender de todo esto qué es lo que yo tengo que tomar de esto malo que me sucede y qué es lo que yo tengo que decirme a mí misma oye si yo estoy pasando por esta experiencia no es de gratis si yo estoy pasando por esta experiencia es porque tenía que vivirlo porque sobre todo es porque tenías que vivirlo es porque tenías que pasarlo no es porque no lo merezcas nadie merece ningún trauma nadie merece ninguna consecuencia negativa nadie merece caerse pero si estás pasando por ello es porque tenías que pasar por ello es porque algo tenías que aprender y cuando ya aprendiste de eso créemelo que cuando ya vienen otras cosas el aprendizaje comienza a hacerse sabiduría y esa sabiduría te da fuerza esa sabiduría te dan ganas y esa sabiduría te dice ya yo pasé por aquí ahora como yo enfrento esto de una manera distinta y eso se trata de escuchar o sea primeramente les decía que tienes que tener tiempo segundo tienes que tener esas ganas sobre todo de decirte a mí a ti misma yo puedo estar en silencio sí tienes que tener ganas de decirte a ti misma yo puedo estar en silencio decirte a ti mismo yo lo puedo hacer yo puedo conectarme con eso que es mi silencio para empezar a escucharme desde el interior desde lo más profundo de mi ser pero ahora es escucharme es escuchar tu sentir qué es lo que tú deseas en esta vida qué es lo que realmente te hizo llegar hasta aquí y decir bueno yo hoy voy a conectarme con mi yo yo hoy voy a conectarme y bueno nada yo lo voy a dramatizar como lo dramatizo en mis conferencias bueno señores yo hoy decido conectarme con mi yo entonces nos vemos ridículos ¿verdad? y nos vemos ridículos quizás a veces hasta ante un espejo yo hoy decidí conectarme con mi yo y cuando le dices a tus amigos yo hoy decidí conectarme con mi yo tú te dices bueno pero qué ridícula o sea qué ridículo nos vemos y no se trata de ridiculez no se trata de de pensar qué van a decir los otros se trata de decirte a ti mismo qué voy a decir yo qué es lo que me importa a mí qué es lo que yo deseo entonces ahí se trata de escuchar simplemente tu yo es descubrir cómo los sonidos te hablan cómo incluso intervienen tus sentimientos y emociones en todo eso que estás viviendo en ese momento de reflexión porque es cuando tú te aíslas y cuando tú decides bueno yo tomé mi tiempo no importa que sean cinco minutos yo tomé mi tiempo y ahora decido estar en silencio y resulta ser que a veces los sonidos nos hablan todo lo que está pasando a nuestro alrededor interactúa con nosotros mismos todo lo que estamos viviendo interactúa con nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro cuerpo y somos en silencio hasta con el sonido de esa mosca que revolotea y yo me acuerdo una vez que un momento dado se me paró una libélula y es dificilísimo ver una libélula que revolotee alrededor tuyo y yo buscaba esa transformación en ese momento yo estaba en una etapa de reflexión y yo buscaba una transformación a mi vida y yo me pregunté ese día cuando vi la libélula ¿por qué te detienes aquí? ¿qué es lo que vienes a hacer? y sobre todo este insecto que es muy difícil que se presente y fue cuando empecé a estudiar la libélula y ahora estoy escribiendo el método libélula es el método de cómo nosotros nos conectamos con nosotros mismos es el método de cómo nosotros le decimos a nuestra vida yo tomo este rol que viene esta misión que es mi vida y yo decido qué hacer con ella y comencé a escucharme comencé a escuchar esa voz que me indica pero sobre todo que me indica cosas buenas conecté con lo bueno conecté con lo positivo conecté incluso con lo que quiero materializar con lo que yo quiero vivir y con lo que yo quiero para mis seres queridos y esa forma de expresarte de tus emociones esa forma de expresarte desde el amor desde lo más magnánimo de tu ser esa forma de expresarte para no hacerte daño ni flagelarte porque otro de los pasos es sentir tiempo silencio escuchar tu sentir que es distinto y ahora sentir y sentir significa descubrir eso que es el mensaje es descubrir cómo tú vas a interpretar esos sentimientos que están fluyendo y cómo los vas a conectar con esa voz interior porque es el lenguaje esencial del amor del amor que abraza tu sentir del amor que dice oye tú existes oye tú estás aquí estás allí escuchándome ese amor que te dice a ti mismo sí yo quiero más y yo quiero vivir y yo quiero sentir y yo quiero salir de esta enfermedad y yo quiero decirme yo definitivamente yo estoy aquí por algo entonces conecta con esto pero sobre todo con la alerta una alerta es mantenerte en ese estado de alerta es mantenerte en ese estado de escucha y cuando te digo alerta es porque muchas veces escuchamos nuestro yo interior que nos dice vamos vamos bien vamos adelante pero entonces no decidimos en ese momento escuchar nuestro yo interior decidimos escuchar el miedo y entonces es como cuando el diablo se atraviesa dice bueno ay no 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 te metas por ahí porque te vas a caer pero resulta que tu yo interior te está diciendo que vayas pero el miedo te dice que te detengas entonces a veces tenemos que estar en ese estado de alerta y saber identificar cuando el miedo puede más y cuando las ganas son más fuertes porque a veces las ganas nos hacen impulsarnos a veces las ganas nos permiten intentar y sobre todo intentar hace que te acerques mucho más hacia ese objetivo que quieres lograr pero lo último es preguntarte y preguntarte es tan simple porque resulta que el coaching el coaching es una interacción de preguntas y respuestas y no se trata y no se trata de que el coach tiene esa varita mágica se trata de que el coach te impulsa hacia la salida te impulsa hacia esa solución que quieres buscar y que no consigues y sobre todo eres tú quien la consigue ¿y por qué? porque existe la pregunta y existe esa respuesta que está dentro de ti entonces cuando te escuchas esa alerta simplemente hazle caso y hazle caso y dile ¡ja! yo me tengo que ir por aquí y yo me tengo que ir por aquí pero ¿cómo? ¿cómo? y ahí está la pregunta ¿por qué? ¿qué va a pasar? y empiezas realmente a buscar todas las probabilidades esas probabilidades que van definitivamente a dirigirte a eso que quieres lograr entonces mi mensaje final de este programa es conectarte con tu yo interior conectarte con eso que es primordial en tu vida que eres tú mismo tienes tiempo para los demás tienes tiempo para todo tienes tiempo para hacer cualquier cantidad de actividades en el día es que crees que posiblemente puedas dedicar cinco minutos de tu tiempo para ti mismo para ti misma porque cuando estás haciendo deporte le estás dedicando a ti cuando decidiste caminar y agarrar esa vereda y decir bueno yo hoy voy a relajarme decidiste tomar un tiempo para ti pero cuando decides aislarte porque estás atravesando un problema no necesariamente lo estás haciendo entonces comencemos a conectar con lo positivo una vez que tú estás en ese momento de relajación conecta con lo positivo tiempo tiempo para ti silencio escuchar tu sentir realmente escuchar esa alerta que viene y finalmente preguntarte un fuerte abrazo queridos amigos llenos de energía conecta con tu yo interior conecta con eso que tienes por dentro que es tu gana de seguir viviendo eso que son tus seres queridos eso que te llena y que te abre las ventanas de la casa y te dice yo tengo ganas de vivir y ese sol o esa lluvia que te baña pero conecta con eso que es lo que va a ti a dirigirte hacia el objetivo final que es ser feliz un fuerte abrazo queridos amigos y muchísimas gracias por escucharme sintonicen todos los miércoles con Vanessa Maneiro un quash para tu vida desde Hawk Radio un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte y un abrazo fuerte Gracias por ver el video.